Gracias Padre Poderoso, Aleluya, que glorioso tiempo nos tocó vivir, Aleluya, es un tiempo glorioso Señor, cuando nunca hubo sobre la tierra Padre, los grandes hombres de Dios quisieron vivir en este día Padre, pero a nosotros nos tocó vivir ese día Padre, y te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te engrandecemos Señor, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. El que ame Dios diga amén, dele batir de mano al Rey de Gloria, Aleluya, Dios le bendiga iglesia, Apocalipsis capítulo 5, del 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 10, amén del 1 al 4, amén y tenemos a un siervo de Dios, amén de la República de Venezuela, que está viviendo en Colombia, es de Colombia, es de Colombia, amén nuestro Pastor Jairo Castro, Dios le bendiga Pastor Jairo Castro, amén y bueno, todavía no veo, amén la gente que está conectada, amén, vía Zoom o vía YouTube, pero les saluda a todos en el nombre del Señor Jesucristo, y espero que el Dios Todopoderoso les bendiga ricamente, veo ahí la familia Villablanca, Dios bendiga la familia Villablanca, nuestro hermano, amén, Jorge Iturra, Hada de la Cruz, la familia Mercano, amén, bendito sea el nombre del Señor, a ellos cuatro alcanzo a ver, aleluya, y bueno, hay otros más y también que están muy abajo de la pantalla, Dios les bendiga a todos los que están allí conectados, amén, para la gloria del Señor, vía Zoom, amén, y también hermano, los que están conectados, amén, vía Facebook, sean muy bendecidos también, amén, y algunos lugares hermano, no llega el Zoom debido a la onda, amén, pero sí llega Facebook hermano, así que Dios bendiga a los que están conectados, vía Facebook, y los que están conectados también vía YouTube, sean muy bendecidos, amén, yo no sé cuántos de nuestra iglesia están conectados ahí en esta hora, amén, pero espero que la gracia del Señor, hermano, todavía tenga a creyentes caminando de este tabernáculo, yo le dije a usted que la pandemia va a hacer algo, amén, y ya la pandemia está haciendo algo, vi a alguien allí con collares, hermano, verdaderamente nuestra iglesia no acostumbra a usar collares, y creo que hermano, eso no está correcto para la doctrina de esta iglesia, no me importa donde haya doctrina, no importa donde la tengan, pero esta iglesia no está acostumbrada a que la gente esté con collares colgando en el cuello, bendito sea el nombre del Señor, esas cosas son para los paganos, no son para los hijos de Dios, amén, es que me la dio fulano, es que me la dio sultano, amén, pero es que ese sultano, ese fulano, amén, no tiene el filtro de un hombre que piensa, porque hermano, al otro lado no vamos a tener ninguna clase de esa joya, hermano, y si al otro lado no va a estar eso, no se acostumbra a esas cosas a usted, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y como hijo de Dios, y como hija de Dios, tenemos que vivir para la gloria del Señor, así que espero también hermano, que aquellos que están tanqueando atrás, que no se conozcan vía Zoom, que no se conectan, amén, vía YouTube hermano, sépalo que un creyente tiene que congregarse, no importa que pandemia exista, aleluya, amén, los hijos de Dios no cambian de colores, los hijos de Dios son como el Dios Todopoderoso, si el Dios Todopoderoso no cambia, ellos tampoco cambian, así que le damos gracia a Dios, amén, por este buen grupo de creyentes que está aquí en esta hora, amén, pensé que habría muchos más, pero damos gracia a Dios que ya se ve como llenito este lugar para la gloria del Señor, así que Dios bendiga a cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, bendito sea el nombre del Señor, apocalice capítulo 5 del 1 al 5, como a leer el nombre del Señor Jesucristo, dice bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, Si que fíjese, este libro estaba escrito por dentro y por fuera, pero dice que estaba sellado con siete sellos, amén, cuando hablamos de sellado estamos hablando de encrispado, amén, allí había información encrispada que solamente se necesitaba un ángel para poder desescristar lo que estaba aquí, amén, dice que estaba sellado, amén, por dentro y por fuera con siete sellos, y ustedes leyeron, vi al ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Amén, el Papa de Roma, ¿Quién es digno? ¿El nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Quién es digno? Aleluya, el gran prevístero, amén, ¿Quién es digno? ¿El fulano sudano? Amén, ¿Quién es digno? William Branham no es digno, nadie no es digno, los doce apóstoles no son dignos, los veinticuatro ancianos no son dignos, hermano, el único digno es el Cordero de Dios. Dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mire que tremendo, aleluya, fíjese allí, hermano, no había nadie digno, no había nadie de abrir ese libro, ni de leernos, ni de mirarlo, pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ahí estaba Juan llorando, aleluya, es como un cuyo nombre está escrito en el libro del Cordero, hermano, si él no ve la palabra revelada, su corazón se compunge, porque él necesita que la palabra sea revelada. Aleluya, porque no se trata de leer el folleto, no se trata solamente, hermano, de escuchar una cinta, se trata de que la palabra sea revelada en esta hora. Hoy, cuando la palabra es revelada, usted, hermano, sabe que eso es mejor que un millón de profetas. Eso lo dijo el profeta de Dios, la palabra revelada es mejor que un millón de profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la palabra es revelada a usted, entonces usted puede adorar a Dios, puede levantar las manos a Dios. Aleluya, y uno de los ancianos me dijo, no llores, es aquí el león de la tribu Judá. ¿Quién es el león de la tribu Judá? El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el único que fue sumo sacerdote y no vino por la tribu de Leví, sino que vino por la tribu de Judá. Amén, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aleluya, ese vástago de Isaías ahí, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Alabás, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Leemos entonces, hermano, aquí, hermano, los cuatro primeros versículos. Amén de Apocalipsis, capítulo 10. Amén allá, Apocalipsis, capítulo 5. Tenemos un libro cerrado. Tenemos un libro sellado. Amén. Bendito sea el Señor. Pero aquí dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Fíjate, este venía descendiendo del cielo. Él no era un ángel de la tierra, era un ángel del cielo. Dice, envuelto en una nube. Amén. Con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y venía en su mano un divino abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre el cielo. Dígase que tremendo, hermano, este libro ahora que estaba cerrado allá en Apocalipsis, capítulo 5. Aquí en Revelación, capítulo 10. Amén. El libro está abierto y está en la mano, aleluya, de aquel que verdaderamente puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dice que clamó a gran voz. Fíjate, hermano, quiero que observen esto. El punto número 2. Amén. Dice, tenía en su mano un librito abierto. Pero en Apocalipsis, capítulo 5, es un libro. Amén. Porque allí están, hermano, muchos contenidos, muchas cosas que estaban en la parte de adentro del libro. Hermano, con el tiempo fueron reveladas. Amén. Los reformadores sacaron un poco. Pablo, como profeta, era el hermano que tenía la visión clara de lo que era el rapto, de lo que era la venía del Señor. Amén. Pero él no podía irse en el rapto todavía porque faltábamos nosotros. Faltaban siete edades de la iglesia y las siete edades de la iglesia en la novia del cordero. Y le damos gracias al Dios Todopoderoso. Amén. Porque en los días de Pablo, él pudo haberse ido en el rapto. Pero Dios tuvo paciencia esperando por nosotros. Aleluya. Pero ahora dice que tiene un librito. Eso quiere decir que siete sellos fueron desenvueltos desde la misma eternidad. Amén. Pero ahora el librito de este séptimo sello, hermano, está en la mano de aquel que puso el pie sobre el mar y le quedó sobre la tierra. Dice y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos subieron y emitieron sus voces, yo no iba a escribir, pero oí una voz del cielo que le decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y cuando los siete truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que le decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Leamos junto el 3 y 4. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Padre Dios, te damos infinitas gracias. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que todos lo sabe. Tú eres el Dios verdadero. El único Dios verdadero. El cual tú ha enviado a la tierra. Señor, y te damos gracias en esta hora, porque creemos, Señor, que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. El cual es su Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este cultito serrenadio, Dios. Mi garganta está, Señor, apretada, cerrada, producto de un pequeño resfriado, Dios. Y me duele al hablar, oh Dios, pero yo pido, oh Dios, que mientras estoy hablando sean suavizadas mis cuerdas vocales, oh Dios, para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder honrarte, Señor, para poder engrandecerte, Señor. Así que te damos gracias, Padre, y te invito a venir en esta hora. Y pido permiso, Señor, para entrar y exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. La novia diga gloria a Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe la alabanza. Recibe la voz de júbilo. Recibe la gritería, Señor. Recibe lo que te están ofreciendo el pueblo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Aleluya. Tomen asiento, santos. No tomen recreo, sino que tomen asiento. Queremos saludar a nuestro hermano Jaimito que está con nosotros. Amén. En estos días, tropezó por allí, se cayó y se rompió su cabeza. Amén. Y estuvimos preocupados por él, ya que él tiene algunos años. Y verdaderamente nos preocupamos por usted, hermano Jaimito. Y estuvimos orando por usted. Y cuánto le dan gracias a Dios que él está aquí ahora con nosotros. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Jaimito. Amén. También Dios bendiga a nuestro hermano John Pelay que está con nosotros. Dios te bendiga, Jaimito. Te apreciamos, te amamos. Nahum, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios a todos los que están aquí en esta hora. Póngase un hombre allí. Aleluya. Amén. La hermana Carmen dice, usted a veces a mí no me saluda. Hermana Carmen, Dios te bendiga. Digámosle todo, hermana Carmen. Dios te bendiga. Digámosle todo, hermana Carmen. Dios te bendiga. Amén. Te amamos, mi hermana. Dios te guarde. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga también, hermana Francis. Amén. Que está con nosotros nuestra hermana Francis. Quién puede estar cada 15 días aquí. Dios la bendiga. Aleluya. Amén. Y que podamos adorar al verdadero Dios. Y la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el título para este mensaje es. Posesión. Amén. La posesión legal del abstracto de título de propiedad de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. La posesión legal del abstracto de título de propiedad de la vida eterna. Amén. Lo saqué del mensaje. Amén. La brecha. Y así que estaré hablándole algunos 20 minutos acerca de la brecha. Amén. Para entrar directo a lo que quiero entrar en esta hora. Porque yo creo que hay un propósito por el cual Dios ha dado este mensaje. Ciertamente estuve trabajando bastante. Y me cansé. Mi cerebro y cosas. Y voces que venían. Voces que iban. Y usted sabe hermano. Cuando usted está preparando algo. Hermano. El profeta Dios también lo dice hermano. Es como una escultura hermano. Pues entonces usted tiene allí la piedra. Y usted tiene que ir golpeándola. Y luego tiene que sentarse. Y luego tiene que meditar. Y tiene que ir y golpearla otra vez. ¿Por qué? Porque usted está tratando de llevar a cabo lo que la mente suya tiene. Es como un compositor. Un compositor hermano. Comienza a poner las notas. Que se yo. Un do, re, mi, fa, sol, la, si, dos. A menos. Un do, un fa sostenido. Y comienza a colocar allí. Y de repente comienza a hacer la música. Y ve que sale mal eso. Agarra ese papel. Lo tira por allí al canasto. Y ahí van acumulándose el papel y papel. Y va formando, formando. Hasta que llega a la obra. Que él piensa que sería una bendición para la gente. ¿Verdad? Pues entonces de esa manera hermano. Es como cuando uno está preparando un mensaje. Amén. No es llegar y pararse allí. Agarrar un folleto y leerlo hermano. Como una cosa de recorrido. Amén. Porque esto hermano. No es hermano. Un alimento. Aleluya. Que verdaderamente hermano. Satisface el alma del creyente. Dios dijo. Almacena alimento. Pues el alimento está almacenado. Amén. Hermano. No es otro alimento. Si no es el alimento almacenado. Amén. Pero hermano. Yo en Pelá. Y tú solías tener una bodeguita. Amén. Un lugarcito donde vendías algunas ciertas cosas. Y tú almacenabas ese alimento. Amén. Y cuando almacenabas ese alimento. Pues entonces tú tenías que ir. O tu esposa iba allí. Y sacaba del alimento que estaba almacenado. Para ahora prepararlo. Alabado sea el Señor. El alimento del mensaje del profeta. Está almacenado. Amén. Pero ahora hermano. Dios necesita hombres de Dios. Amén. Que vayan allí a la bodega. Saquen de ese alimento. Y preparen una comida sazonada. Una comida que no tenga muerte en la olla. A mí porque hallamos muchos cocineros. Y hallamos mucha gente hermano. Que está echándole calabaza silvestre del campo. ¿Qué es lo que es calabaza silvestre del campo hermano? Mensajes intelectuales. Mensajes que están en internet. Son calabazas silvestres. Que le están metiendo a este mensaje. Entonces este mensaje hermano. No está muerto. Pero al echarle calabaza salvaje. Hay muerte en la olla. Porque lo que precursa la venida del Señor. Es el mensaje del profeta. Por eso que usted está aquí. Que significa predícame el verdadero mensaje. Oh, aleluya. Usted no quiere otro mensaje. Usted quiere el verdadero mensaje. Entonces yo tengo que ir a la bodega allí. Hermano y sacar de ese almacenamiento que está allí. Un poco de aceite. Amén. Un poquito de estos otros. Un poquito de aquellos. Un poquito de espíritu. Y traer ese alimento para dárselo a comer a ustedes. De aleluya. Amén. Porque ustedes se alimentan. Amén. De inspiración. Aleluya. Cuando el esposo se sienta a la mesa. Amén. Y su esposa hace una comida extraña. Él le dice. Y bueno. Y esta comida. Amén. Yo la preparé. ¿Y cómo la preparaste? Saqué de aquí. Saqué de acá. Y ve que suele quedar sabrosa. Como dice un venezolano. Sabrosa. Amén. ¿Por qué? Porque hermano. Ciertos ingredientes son combinados allí hermano. Pues entonces sale un alimento sabroso. Y yo espero que en esta hora. Este mensaje. Sea un alimento sabroso para su alma. Porque está sacado de las páginas de la Biblia. Está sacado del mismo mensaje. Amén. Le alabamos a Dios por eso. Porque Dios nos da el discernimiento. De saber que lo único que va a producir cristianos verdaderos y robustos. Es el alimento es el alimento que está almacenado. Amén. 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 Porque allí dice que era un libro que estaba sellado. No cualquiera podía ir allí, no podían ir los ancianos, no podían ir los pastores, no podían ir los grandes hombres. Se necesitaba al ángel fuerte, se necesitaba al Cordero de Dios. Y entonces cuando Juan se dio cuenta, él sabía que no había nadie digno, hermano, ni de leer ni aún mirar ese libro. Porque ese libro era un libro sagrado. No cualquiera podía entrar allí, aleluya. Pero en ese libro, hermano, en esa posición legal, estaba el abstracto del título de propiedad de la vida eterna. Por eso Juan lloraba, por eso Juan les esperaba. Porque si no había nadie digno para abrir ese libro, él no podía ver su nombre que estaba escrito allí. Y cuando usted encuentra su nombre escrito allí, aleluya, eso es alabanza, eso es adoración para Dios. Y Juan lloraba mucho. Yo me imagino a Juan, hermano, bramando, gimiendo, llorando, porque nadie podía mirar ese libro. Pero una bendita voz de un anciano dijo, Juan, no llores. Amén, ¿por qué salta la hermana? ¿Por qué salta la hermana allí? ¿Por qué adora a mi hermano allí? ¿Por qué grita a mi hermano allí? Porque ya no es tiempo de llorar. No es tiempo de llorar. Cuando el libro estaba cerrado, era tiempo de llorar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, pero ahora el libro no está cerrado, el libro está abierto. Y le damos gracias al Dios Todopoderoso, porque entonces este es tiempo de alabanza, tiempo de adoración. ¡Oh! ¡Aleluya! Amén. Pero también hay más muchos sensacionalistas que se van puros gritos y gritos y sin entendimiento de la palabra. Y hay muchos pastores que les gusta que el pueblo grite, 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 grite y no tenga entendimiento de la palabra. Amén. Porque mientras se mantiengan ignorantes, pueden gobernarlos. Pero yo quiero que usted adore, quiero que usted grite, pero quiero que reciba el consejo de Dios. En el mensaje La Brecha, 17 de marzo de 1963. Amén. Usted sabe, el profeta de Dios predica un mensaje, Señor, este es el tiempo. 1962. Amén. En diciembre 30, está predicando este mensaje y está diciendo, señores, este es el tiempo. Y entonces ahí se dobla una esquina. Y en 1963 estamos ya doblando la esquina. Fácil era seguir una muralla de Grecia, pero otra cosa es doblar una esquina. Y él dice, dice, vamos a ver estas cosas enseguida. Porque allí está sobre el trono, amén, con el título en la mano. El coltero tenía el título en su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe, como le dije en los cultos pasados, el título de propiedad. Amén de la sida y del Señor. Amén de la palabra hablada. Eso no pasó a las manos de Satanás. El título que Satanás, hermano, tuvo en su mano, fue el título de la tierra. Aleluya. Aleluya. Porque se paró allí frente a Jesús, todo esto me es dado a mí. Dice, y te lo doy a ti, si postrado me adorares. Pero Dios le dijo, vete, Satanás. Porque al Señor tu Dios, a él solo adorarás. Oh, alabado sea el Señor. Entonces usted ya no tiene problema con eso. Porque hay una cita que dice que el título primero estaba en la mano de Satanás. Eso está escrito allí, usted no puede negarlo. Pero cuál título, amén, el de la tierra. Amén, porque ustedes eran poseedores. Yo era poseedor del cielo y la tierra. Bendito sea el Señor. Ya lo vamos a ver aquí, amén, por medio de la escritura que estoy hablando. Ese título de propiedad, hermano, pasó a las manos de Satanás. Pero la palabra hablada, la palabra creativa, amén. Lo que era Adán en el principio, un Dios amateo. Todo eso pasó a las manos del Dios. Dios todopoderoso. Dice, y él estaba sobre el trono con el título en la mano. Dice, oh, eso me hace sentir religioso. El título de la propiedad de la vida externa. El título de la vida externa. Y Adán lo canjeó por sabiduría. Porque Adán comió de lo que no debía comer. Como Eva comió del árbol, amén del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán para cubrirla. Usted ya conoce ese misterio. Usted lo sabe bien, así que no hay problema. No tengo que repetírselo. Pero entonces Adán comió también. Aunque dijimos, él no transgredió, sino ella. Pero él por cubrirla. Porque puede haber que me acuse y diga que yo digo que Adán transgredió. Amén. Él transgredió al cubrir a Eva. Pero la que pegó fue Eva. Bendito sea el Señor. Entonces, dice el profeta que dio aquí. Adán lo canjeó por la sabiduría. Dice, lo cual anhelaba más que la fe. Fíjese lo que dice. Él canjeó, hermano, la fe. El título de propiedad lo canjeó por la sabiduría. Dice, lo cual anhelaba más que la fe. Entonces volvió a las manos del dueño Dios Todopoderoso. Ve el título. Amén. De propiedad. Volvió directamente a las manos del dueño el Dios Todopoderoso. ¿Qué cosa tan tremenda? Ahora bien, el título está en las manos de Dios. Esperándose el reclamado. Dice, esperándose el reclamado por medio de la redención. O sea, que cuando alguien viniera a la tierra e hiciera una redención, él podía reclamar ese título de propiedad. Oh, yo creo que lo viste, Pablo. Aleluya. Dice entonces, él hizo un camino. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba esperando allí ser reclamado por medio de la redención. Y él hizo un camino para la redención. Amén. Dios hizo un camino. Y el propiedad dice aquí, una manera para volver. Si a creyentes, ellos salieron de la tierra de promesas. Ellos salieron fuera. Fueron correteados por los querubines. Amén. Y no había manera que Adán regresara otra vez. No había manera que Eva regresara otra vez. Ellos no podían hacer, hermano, el poder regresar otra vez. Pero Dios abrió camino para que ellos regresaran otra vez. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice, algún día el Redentor lo tomará de nuevo. Y yo creo que el Redentor está aquí en esta hora. Y está tomando ese libro de nuevo. Dice entonces, ahora pueden ver hacia dónde vamos. Fíjense en esta persona. Está sentado sobre el trono. Ahora bien está esperando el reclamo por medio de la redención. O sea que el Cordero estaba sentado. Sentado en el trono. Con el libro sellado. Pero el Cordero estaba esperando. Amén. Que ese libro fuera reclamado por medio de la redención. Dice, su propia redención. Dice que este libro de redención. Este título de propiedad. Este abstracto. Amén. Aleluya. Este de título de propiedad. Este abstracto de título de propiedad. Por eso el nombre del título de mensaje hoy día es. Posición legal del abstracto de título de propiedad de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese en lo que estamos. Amén. Usted puede preguntar. Usted dice abstracto. ¿Qué significa este abstracto? Es cuando un título es examinado hasta sus origen. Amén. O sea que este título. Fue examinado. Hasta el origen. Bendito sea Dios. Amén. Entonces cuando el pecado ha sido confesado. Y ha caído en la sangre de Jesucristo. Amén. Oh hermano. Dice. Esto produce un título abstracto directamente al Creador. Amén. Cuando el pecado ha sido perdonado. Amén. ¿Qué produce eso? Un título abstracto directamente al Creador. Amén. Aleluya. Aleluya. El título de propiedad está en las manos del Todopoderoso. Su redención significa una posición legítima. Amén. Y todo lo que fue perdido por Adán y Eva. Oh hermano. ¿Qué debería hacer eso para un cristiano renacido? La posición legal del abstracto. Dice el abstracto. Amén. Del título de propiedad de la vida eterna. Significa que usted todo. Amén. Lo posee. Amén. Que todo lo que era de Adán. Y todo lo que Adán y Eva perdieron. Ahora ustedes lo poseen. Oh. Aleluya. Porque el arrepentimiento. El aceptar la sangre del Cordero. El camino provisto por Dios. Produce un abstracto que lo lleva directo hacia Dios. Alabado sea Dios. Entonces hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa usted? ¿Qué significa eso? Que usted posee lo que Adán y Eva perdieron. Oh hermano. ¿Qué es esto? Adán no podía cumplir con los requisitos de redención. Amén. Aleluya. 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 Fíjense entonces. Amén. Después de que él vio todo perdido. Después de que había pecado. Después de que Adán se había separado de Dios. Y estaba al otro lado del abismo. Porque él había cruzado el abismo. Pecado es separación. Eterna de Dios. Es separado eternamente de Dios. Y usted sabe que la palabra eternal tiene su fin. Amén. Y el fin viene cuando el derecho de redención es reclamado. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando el precio es pagado. Entonces Adán estaba al otro lado del abismo. No había manera de redimirlo. Dice porque él mismo necesitaba redención. Él no podía hacerlo. Él había fallado miserablemente. Él había canjeado el título de propiedad. Y él no podía volver otra vez a la posición que había perdido. Dice el profeta no había manera de redimirlo. Porque él mismo necesitaba redención. Pero la ley requirió un redentor semejante. Aleluya. Eso era lo que la ley requiría. Alguien como él tenía que pagar el precio. Entonces la ley requirió un redentor semejante. Eso se encuentra en Levítico 25. Levítico 25. Dice y no tenemos tiempo para estudiar en detalle cada punto. Bendito sea el Señor. Yo tampoco tengo tiempo. Amén. De estudiar ahora para ustedes Levítico 25. Amén. Porque cada texto dice nos tomaría una noche completa. Dice pero la ley de Dios recibió un sustituto. El sustituto era un cordero sangrante. Amén. ¿Cómo sería si Dios no hubiera ofrecido tomar un sustituto? Pero el amor. El amor de Dios. Por el descendiente de raza caída. El amor de Dios. Dice le contriñó para hacerlo. Así que porque el hombre no tenía manera de regresar. Yo y usted. Adán y Eva. Los profetas y los patriarcas. No tenían manera de regresar. No había manera de regresar. No había como regresar. Dice él. Adán. Estaba sin esperanza. Pero la gracia de Dios. Se encontró con el Redentor semejante. En la persona de Jesucristo. La gracia de Dios. Se encontró con el Redentor semejante. En la persona de Jesucristo. ¡Oh, aleluya! ¿Qué es un abstracto? O abstracción. Es un título de valores de contenido de dinario. De dinero. Amén de un contenido de dinerario. Este título. Hace que el acreador. Le obliga al otro a pagar la deuda. Bendito sea el Señor. Entonces este acreador. A ese Redentor semejante. Lo obligó a pagar la deuda. Pero había otro. Que podía redimir. Y el otro tenía que rechazarlo. Pero el otro no quería. Aleluya. Dañar su herencia. Al tener que pagar el precio. Pues entonces. El hermano. Se dio el voto. Al. A vos. Amén. Mediante quitarse el zapato. Bendito sea el nombre del Señor. Al N.N. Al que no tiene nombre. Amén. Y el hermano Juanito decía ayer. Amén. Ese se llama. El que no tiene zapato. Algo así dijo. Amén. Porque quedó sin zapato. Amén. Porque no redimió. Amén. Pero el Señor tomó eso. Y lo redimió a usted. Y él vino a pagar el precio. Aleluya. ¿Cuál era la demanda de la creador? De la creador. La muerte. Había entrado la muerte. Por un hombre. Sí, señor. Amén. Y por medio de un hombre tenía que entrar la vida. Había entrado la muerte por una mujer. Y por medio de una mujer tenía que venir a vida. La vida. Porque la vida vino por la mujer. Amén. La simiente de la mujer heriría. Amén. La cabeza. Amén. De la serpiente. Ahora usted sabe que la mujer no tiene simiente. Pero Dios se consiguió. Amén. Un óvulo. Amén. Y puso simiente en un vaso. Un vaso rendido para Dios. Amén. Y gracias a ella que se rendió. Apareció el ojín. Llorando. Aleluya. Como un niñito jugando a las canicas. Amén. Como un niñito jugando a las cometitas. El Dios Todopoderoso. Estaba allí. Y él tendría suficiente dinero en el banco. Para pagar la deuda. Amén. Entonces la demanda de la creadora hermana Lelia. Podría decir. Y lo digo Lelia. Porque esté ahí conectada en esta hora. La demanda de la creadora hermana Lelia. Era la muerte. Manalaurita era la muerte. Amén. El acreador. El acreedor. Amén. Demandaba al que iba a pagar. El que él tenía que morir. Y cuando Adán y Eva canjearon. Este título de propiedad. Entonces toda la raza humana. Quedó en la casa de empeño. Y usted y yo estábamos en la casa de empeño. Yo no me acuerdo como se llama la casa de empeño. Que hay aquí. Pero es una mujer. La tía rica. Ahí la tía rica. Ahí quedamos todos los seres humanos. En la tía rica. Amén. La tía rica era la muerte. Y estábamos todos empeñados. Allí en la casa de empeño. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe que esos valores tenían que pagarse. Si no se pagan. Pues entonces eso. Topón para adentro. Amén. Porque no se pagó el precio. Amén. Pero aquí. Alguien aceptó ese reto. Entonces dice. Toda la raza humana quedó a merced del que lo había poseído. Y Satanás tenía dominio sobre nosotros. Entonces Satanás decía. Miente. Y tú tenías que mentir. Te dominaba. Y decía. Fúmate ese cigarro. Y usted tenía que fumarse ese cigarro. Amén. Bebe ese vino. Y usted tenía que beberlo. Y iba pasando una mujer. Amén. Y usted se daba cuenta que era una mujer hermosísima. Y lo poseía usted. Mírala otra vez. Y usted daba vuelta la cara. Amén. Porque no sabía lo que significaba. Si tu ojo es de ocasión de caer. Sácalo. Porque usted. Porque dice la escritura. Si tu ojo es de ocasión de caer. Sácalo. Porque te es mejor estar tuerto. Amén. Que con los dos hijos. Con los dos ojos. Y te al infierno. Pues entonces usted pensaba que hay que sacarse el ojo. Pero cuando usted entendió eso por revelación. Se dio cuenta que si tu ojo es de ocasión de caer. Sácalo. Si tu mano es de ocasión de caer. Sácalo. Si tu pie es de ocasión de caer. Sácalo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces ahora usted entendió. Amén. Por medio del Dios Todopoderoso. Que el diablo lo tenía dominado a usted. Y usted quería dejar la droga. Y usted quería dejar las mujeres. Y usted quería dejar los placeres de este mundo. Y usted no quería ser el que era. Amén. Porque usted verdaderamente no podía dejar de hacerlo. Le habían enseñado a ser así. Entonces usted no podía. No había manera. Amén. Usted estaba allí hermano. Empeñado en la casa de empeño. Y la raza humana quedó a merced. Del que lo había poseído. Amén. Porque usted quedó. En manos de aquel que lo había poseído. En la casa de empeño. Entonces Satanás. Tenía dominio de nosotros. Pero no tenía el título de propiedad. Amén. Qué glorioso. Amén. Satanás pensaba. Este título de propiedad me lo gané. Pero era el título de propiedad de la tierra. Y usted era parte de la tierra. Y usted estaba en dominio de Satanás. Por cuanto usted estaba en esta tierra. Y era parte de esta tierra. Y usted come los seis elementos. Hierro. Calcio. Sin. Amén. Hermano. Usted come una lechuga y ahí está comiendo hierro. Calcio. Sin. Y está comiendo. Amén. Ciertos ingredientes. Que pertenecen a esto que está aquí. Porque usted es parte de esto. Y Satanás tenía dominio de toda la tierra. Pero lo menos que se pensaba Satanás. Que el Dios Todopoderoso. Iba a hacer contacto. Con el yo interior. Con el que tú eres hermana. Porque tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y lo que está aquí es polvo. Lo que tú ves aquí es polvo. Y como polvo volverá el polvo. Pero lo que está aquí adentro. Oh. Aleluya. Esa es la mitad del tique del chino. Esa es el germen simiente. Esa es la semilla de Dios. Aleluya. Que ha sido sembrado. Y cuyos corazones estaban preparados por Dios de antemano. Para recibir la semilla. Oh. Dale alabanza a Dios. Aleluya. Entonces tome asiento. Tome asiento creyente. Entonces sépalo ustedes hermanos de allá de YouTube. Amén. Los que están en Vía Zoom. Que los hermanos se están gozando como chinitos aquí. Aleluya. Porque no es lo mismo estar allá que estar aquí. Pero el chino estará aquí ni estará allá. Es mejor estará allá. ¿Me está entendiendo lo que digo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces. Satanás tenía dominio de usted. La raza humana quedó a merced del que lo había poseído. Y Satanás tenía dominio de nosotros. Sin título de propiedad. Señor Pascua 10 de Abril. 1965. Parrafo 97. Ahora ellos fueron allá arriba en el día de Pentecostés. A recibir su abstracto. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es el abstracto hermano Cañete? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces ellos fueron el día de Pentecostés allá. A recibir al abstracto. Porque Pedro tenía revelación. Pero con revelación había negado al Señor. Y todos ellos tenían cualidades de Dios. Por algo Dios lo había llamado. Pero él les dijo esperen hasta. Y ellos se fueron a esperar hasta. ¿Qué fueron a hacer allí el día de Pentecostés? A recibir el abstracto. Aleluya. Aleluya. Y usted dice hermano Cañete. Pero ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Es que ese es el abstracto. Ese es el título de dominio. Es el abstracto. Es lo que tú puedes decir. Cuando el diablo te dice peca. Cuando el diablo te dice haz esto. Tú con el título de dominio. Amén con el abstracto en tu mano. Tú puedes decirle Satán. Antes me podías hacer lo que tú quieras. Antes me podías tener allí pescado. Creyendo que estaba encadenado. Como Juanito Cuervo. Pero la cadena había sido cortada. Pero ahora Satán. Tú no me puedes hacer a mí. Cosas que son contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me controla a mí. Entonces que fueron a hacer ellos. Allá en el día de Pérez de Costé. Fueron a recibir su abstracto. Y saben ustedes lo que es el abstracto. Es cuando un título ha quedado exento de gravamen. O sea que el precio es pagado completamente sobre usted. Cuando ustedes reciben el Espíritu Santo de Dios. Y ellos fueron allá arriba. Solo para recibir su abstracto. ¿Cuántos quieren recibir su abstracto aquí? Oh aleluya. Dice cuando ellos recibieron el abstracto. Dice ellos fueron vivificados. Porque el mismo Espíritu que moró en Cristo Jesús. Comenzó a morar en ellos. Y si el Espíritu que moró en Cristo Jesús. Los vivificó a Cristo Jesús. El que tiene ese abstracto. El que tiene ese Espíritu Santo. Vivificará. Ese cuerpo mortal. Por el Espíritu. Que mora en vosotros. Oh. Cofeta lo pone aquí con exclamación. Oh. Que emoción hermanos. Por eso usted se sale de la silla. Por eso usted se sale de allí. Por eso usted levanta su mano. Porque esta es una emoción. Dice el profeta. Tome asiento. Dice ellos sabían que la tierra había sido comprada. Y ellos testificaron. Nosotros le vimos a él siendo crucificado. Amén. Porque ellos tuvieron la experiencia. De la vía crucificación. Y ellos vieron a Jesús siendo crucificado. Dice nosotros. Le vimos levantarse en el tercer día. Dice nosotros. Le vimos lacerado. Le dimos muerto. Y le dimos derramar la sangre de él por nosotros. Ellos dijeron. Nosotros le dimos. Que el precio de la redención. Ha sido pagado. Aleluya. Que maravilloso hermana Carmen. Que maravilloso. Que tus pecados hayan sido. Amén. Que Dios perdonados. Amén. Si usted recibe ese abstracto. Ese título de prioridad. Sus pecados. No importa lo que haya hecho. Les son perdonados. Ya ha salido el sol en 1965. Dice yo soy poseedor. Amén. Y la pregunta es. ¿Cuál es el documento? Dice yo ahora. He obtenido. La eficacia. Los beneficios. De su muerte. Sepultura. Y resurrección. Muchos cristianos vienen a la iglesia. No reciben el Espíritu Santo. Amén. Porque no recibe los beneficios. De lo que significa su muerte. De lo que significa su sepultura. Y de lo que significa su resurrección. Resurrección. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que el hermano significa la muerte? Amén. Lo que significa la resurrección. Amén. Porque usted tiene la eficacia. Eficacia. Es que la palabra hace vida en usted. Entonces el diablo dice miente. Pero usted no es posición del diablo. No puede mentir. Y usted entonces está hablando. Y está hasta mudea. Y dice perdón pastor. Le estoy mintiendo. El Espíritu Santo me ha constrictado. Eso prueba que usted es un temeroso. Porque tiene un control. Algo que le dice no está siendo verdadero. O está faltando la verdad. Y entonces usted reconoce. Bendito sea el Señor. Entonces fíjese. Estos hombres de Dios. Tuvieron el abstracto. Ellos tuvieron el documento. Amén. Porque las señales le siguen a todos los que le creyeron. Ellos tuvieron el documento. Amén. Ahora habían obtenido la eficacia. Los beneficios de su muerte. Los beneficios de su sepultura. Y los beneficios de su resurrección. Y llegaron a ser. Amén. Yo. Amén. Dice. Él llegó a ser yo. Para que yo pueda llegar a ser él. Bendito sea el Señor. Entonces. Él llegó a ser un pecador. Se hizo pecado por mí. Para que yo pueda llegar a ser. Un hijo de Dios. Entonces ahora yo. Tengo el abstracto en mis manos. Tengo el Espíritu Santo. El abstracto en mis manos. Tengo los 25 sentados. Amén. Estoy muriendo de hambre. Pero tengo los 25 sentados. Para ir a comprar el pan. Entonces como ya tengo los 25 sentados. Puedo adorar a Dios. Y usted dice. Hermano Carlos. Usted ya tiene Espíritu Santo. Y yo le digo sí. Pero usted puede decir. Hermano. Todavía no lo tengo. Pero ya tengo los 25 sentados. Aleluya. Aleluya. Ya tengo el abstracto. Ya tengo el abstracto. El título de primiedad. Amén. Tengo el documento. Tengo el documento. Fíjese lo que dice él. Vamos a hacerlo más chico. De acuerdo a cómo lo hace el profeta más chico. Tengo el abstracto del documento. O sea. Después de que el hijo resucitó. Fíjese lo que hizo en aquella gente. En el día de Pentecostés. Dice lo que el poder vivificador hizo en ellos. Les vivificó. Y ellos quedaron vivificados. En confirmación y evidencia. Y evidencia. 21 junio 1962 dice. Cuando un hombre compra un carro. Amén. Él debe tener el título de ese vehículo. No le aconsejo a alguien comprar un carro. Sin tener el título del vehículo. Ahora no importa que el carro esté empeñado. Si usted lo saca a crédito. Amén. Pero asegúrese que ese título sea su nombre. Amén. Y abajo hay una cláxula. Que dice que eso está. Amén. Prendado. Lo que significa que usted puede usar el vehículo. Pero usted no lo puede vender. Ahí hay restricciones. Pero usted ya tiene el título. Ese vehículo es suyo. Mientras usted pague las cuotas mensuales. El vehículo sigue siendo suyo. Pero ahora vamos a hablar de un vehículo que no tiene problema. Amén. Cuando usted compra un carro. Dice profeta de Dios. Debe tener el título de ese vehículo. Dice. Y aunque usted tenga el vehículo estacionado en su garaje. Amén. Si tiene el título. Eso es una confirmación. Para él. De que él ya lo posee. Porque tiene un título. Ve usted. Si compramos un terreno. Aunque jamás lo hayamos visto. Y no sepamos nada de él. ¿Está entendiendo lo que digo? Así que si tenemos el título. El absoluto de esa tierra. Las tierras nos pertenecen. Y quizás usted compró un título. Amén. Es laguna verde. O lo compró en una de las costas. Y usted no sabe dónde queda. Pero usted ya tiene el título. Ahora usted tiene que ir allí. Y ver la cartola. Amén. Y ver las colteradas. E ir allí a ese lugar. Y quizás alguien tiene una casita allí. Y usted puede llegar allí. Y usted puede decirle. Usted no puede tener una casa aquí. Porque esto es mío. Esta tierra es mía. Y esa persona dice. No, no. Esta tierra es mía. Yo. Hace un año que vivo aquí. Pero usted le dice. Yo tengo el título. Y entonces Satanás le puede decirle a usted. Este mundo me fue dado a mí. Amén. Este reino es mío. Y yo se lo doy a cualquiera. Si postrado me adora. Y usted le dice. No, Satán. El título es mío. Aleluya. Eso no te pertenece a ti, Satán. Porque un precio fue pagado. Yo tengo aquí el abstracto. Y el abstracto son las coordenadas. El abstracto son todo lo que concierne al título. Así que esa tierra es mía. ¿Ve usted? Así que el vehículo. Amén. O la tierra. El vehículo puede estar. A cuatro kilómetros. Pero eso es suyo. No importa que esté a cuatro kilómetros. No importa que esté lejos de la tierra. Amén. Esa tierra es suya. Y usted dice. Hermanos Carlos. Esa tierra de gloria queda muy lejos. Yo le quiero decir. Esa tierra de gloria está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es nuestra dimensión. Lo único que le digo. Asegúrese de tener el abstracto. Aleluya. Porque el abstracto es el título. Amén. De propiedad. Amén. Como le dije. Del carro de ese vehículo. Ahora. No importa donde esté. El abstracto. El título. Es la confirmación. Amén. Para ti. Que tú ya lo posees. Porque tienes el título. Amén. Porque compramos un terreno. Aunque jamás lo hayamos visto. No sepamos nada de él. Aún así. Tenemos el título. El absoluto. De esa tierra. Y esa tierra. Nos pertenece. La hayamos visto o no. Dice hermano Carlos. ¿Usted ha visto el Espíritu Santo? Lo haya visto o no. Ya yo lo tengo. Amén. Porque yo miré esa cruz. Y en esa cruz. Aleluya. Él pagó el precio por mí. ¿Crees tú que el precio fue pagado por ti? En la cruz del Calvario. La ley requería. Requería. La muerte. Y uno murió por mí. Él tomó mi lugar. Para que yo pueda tomar el lugar de él. Aleluya. Ve usted. Porque tenemos un título. Y nos fue dado. Y esa es nuestra posesión. No posición. Cuando usted tiene esa posesión. Usted va con el abstracto. Y toma posición. Amén. Pero usted antes tiene que tener posesión. Para poder tomar posición. Entonces. Esta es nuestra posesión. Amén. Y está a nuestro nombre. El título demuestra. Que somos dueños del vehículo. Amén. El título de abstracto. Nos muestra que somos dueños de la propiedad. Hebreos 11.1. Se nos enseña. Que la fe. Es la sustancia. Amén. De las cosas que se esperan. Amén. La evidencia. De las cosas que no se ven. Amén. Entonces yo en esta hora. Amén. Por fe. Amén. Usted dice por fe. Amén. Tomo ese Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomo ese abstracto. Amén. Ese abstracto. Yo lo tomo por fe. Satán. Me agarro. Eso es mío. Esa muerte en la cruz. Fue hecha por mí. Y mis pecados fueron todos perdonados allí. Oh. Aleluya. Aleluya. Se fijan. Ustedes ya tienen la evidencia. Porque usted tiene fe. Y fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. Aunque no vea esa tierra de gloria. Aunque no vea esa propiedad. Aunque no vea ese vehículo. Tengo el abstracto. Es una sustancia. No es una esperanza. Fe. Es una sustancia. Y mucha gente viene con esperanza. Pero la fe es sustancia. No es algo que usted espera. Cuando la fe se ha anclado en usted. Tiene una sustancia. Tiene un poder. Amén. No es un mito. Usted ha sido. Se ha sido. Se ha tomado de algo. Y usted lo sabe. Nada puede sacarlo de allí. Aleluya. Y quizás. Vas caminando. Y comete un error. Quizás vas para allí. Y da un tropiezo. Algunos hoyitos. Algunas cosas en el camino. Y comete un error. Aleluya. Pero el diablo. No puede quitarte tu propiedad. No puede quitarte tu propiedad. Y quizás la familia tanto. Que vive cerca de ti. Conoce que le gritaste al hijo. Quizás conoce que dijiste una palabra fea. Algo que no debía salir de ti. Y tú no sabías que eso estaba en el fondo del barril. Y tú te sientes miserable. Y tú le dices. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo digo que tengo el abstracto. Yo digo que tengo el Espíritu Santo. ¿Y por qué cometí este error? Entonces viene Satan y se ablanza sobre ti. Y viene como. Viene con un perro rabioso. Le dice. No vale. No sirve. No eres. Tú no estás en el plan de redención. Porque mira lo que hiciste. Mira mujer. Mira hombre lo que hiciste. Y entonces los demonios. Y Satanás está esperando. Aleluya que Dios venga. A juzgarte. Porque la paga del pecado es muerte. Más la vida de Dios. Vida eterna. Entonces tú estás allí. Como un cordero. Y te das cuenta. Has fallado delante de Dios. Y te sientes miserable. Y dices. Padre. Perdóname Señor. Ten misericordia. Entonces viene Dios. Y adereza una mesa. Adereza. Quiere decir. Pone una mesa delante de ti. Pone siete platos. Aleluya. Siete platos suculentos. Y te dice. Hijo mío. Ven a comer de mi mesa. Mientras que los demonios están esperando. Que Dios te destruya por lo que has hecho. Que Dios te haga pedazo por lo que hiciste. Pero sin embargo. Dios. Prepara una mesa. Mesa para ti. Y lo único que Dios quiere. Que tú festejes. En la presencia del Dios Todopoderoso. Y los demonios están por allí. En los rincón de las murallas. Mirando. Aleluya. Como Dios te va a condenar a ti. Pero sin embargo. Tú estás aquí. Saltando. Brincando. Adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Él. Ha preparado mesa para ti. Aleluya. Dicen amén. Entonces amigos míos. En ese libro. En ese libro de redención. Hay más que dones. Ayer estuvimos con un hermano. Y él estaba interesado en los dones. Y usted sabe que la gente se interesa en los dones. Amén. Y usted sabe que cuando Eleacer fue a buscar una novia. Y usted sabe que Eleacer llevaba presentes. Y llevaba regalos. Y regalos son dones. Regalos son Mercedes. Amén. Llevaba regalos, dones, Mercedes. Y dones son beneficios. Amén. Del doño que posee los dones. Y entonces allí. Cuando llegó allí. Pues entonces tenía. El Eced. Amén. Dones para los hermanos. Dones para la madre. Dones para el padre. Y dones para Rebeca. Pero Rebeca no solo quiso los dones. Sino que ella quería al dador de los dones. Y nosotros en esta hora. No estamos interesados. En los dones que están en el libro. Es bueno tener esos dones. Nos gustaría tener esos dones. Pero no estamos interesados en los dones. Porque en ese libro. Hay más que don. Hay más que dones allí. En ese libro. Está la revelación. De cómo caminó la iglesia primitiva. Ahí en ese libro. Amén. Está la visión. Amén. Revelada. De los apóstoles. Y ahora amigos. Si ustedes no se comen ese libro. Nunca podrán ver los misterios de Dios revelados. En ese libro. Porque todos los misterios. Están revelados en el libro. Pero no puede usted gozar de esos beneficios. De ese alimento. A menos que ustedes se coman ese libro. Amén. Y observen. Amigos míos. Y síganme. Todos quieren conocer los misterios. Todos quieren tener lenguas. De fuego. Amén. Todos quieren tener dones. Todos quieren poder. Pero no quieren comerse el libro. Que está en las manos del ángel. Porque ese libro estaba en las manos del ángel. Amén. Y Juan lloraba mucho. Porque Juan sabía que en ese libro. Había misterio. Bendito sea el Señor. Entonces todos quieren poder. Pero no quieren comer. Amén. El libro. Que está en las manos del ángel. Amén. Pero fíjense. El libro estaba en el ángel. En las manos del ángel fuerte. Amén. Y luego está en el profeta. Y después ese libro está en la novia. Pero la novia tiene que tomar ese libro. Amén. Ese libro está en las manos del ángel. Y tenemos que dar gracia. Delante de ese ángel. Para que nos pueda dar el libro. Pero si usted es un flojo. Usted no quiere orar. Usted no quiere consagrarse. Usted no quiere apartarse del pecado. Usted no quiere cumplir con los requisitos. Hermanos obligatorios del cristianismo. Usted no quiere vivir la palabra de Dios. No espere que Dios le va a dar el libro a usted. Usted puede estar aquí. Escuchando las cosas del libro. Pero usted nunca va a tener la eficacia de la palabra. A menos que usted se coma el libro. Porque al comerse el libro. Allí están los potenciales. Para ser un vencedor. Bendito sea el Señor. Entonces fíjense. Usted tiene que ir al ángel. Amén. Y pedirle ese libro. Y para que el ángel le dé el libro. Usted tiene que hallar gracia delante del ángel. Amén. Pero si usted va delante del ángel con prepotencia. Amén. Dame ese libro. Yo soy pestinado. Hijo de Dios. Yo vengo del cielo. No. Usted tiene que ir en humildad. Como un no merecedor. Como un indigno. Como un don nadie. Como que eso usted lo va a recibir solo por gracia. Y entonces usted se presenta delante de Dios. Con alabanza. Con adoración. Con reconocimiento a Él. Bendito sea el Señor. Entonces usted va allí. Y usted le va a pedir el libro a ese ángel. Y usted espera ya el gracia delante de ese ángel. Y luego cuando ese ángel le da el libro. Porque usted ya gracia delante del ángel. Ahora se tiene que comer ese libro. Primero tengo que ir por el libro. Número uno. Número dos. Tengo que tomar ese libro. Y número tres. Tengo que comerme ese libro. Así que ese es un trabajo. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir por el libro. Significa hacer un esfuerzo. Usted tiene que caminar. Amén. Tomar el libro. Usted tiene que hacer un esfuerzo también. Y comerse el libro. Eso también prueba que tiene que hacerse un esfuerzo. Usted tiene que hacer algo de parte suya también. Porque la gracia de Dios está en usted. Pero usted tiene que hacer una parte también. Es como lo he hecho algunas veces. Le he tirado el pañuelo a alguien. Y ese alguien para que tome el pañuelo. Tiene que hacer algo. Porque si no eso va a caer al suelo. Amén. Y Dios tiene promesas para usted. Y Dios las larga aquí en esta hora. Pero usted tiene que tomarla. Si usted no las toma. Cae en el suelo. Amén. Y la palabra de promesa que va hacia allá. Usted no la toma. Vuelve al que la envió. Aleluya. Dicen amén. Entonces lo primero ir por el libro. Segundo tomar ese libro. Y tercero comernos ese libro. Y entonces escuchen amigos míos. Si los apóstoles no podían salir a predicar. Amén. Y tuvieron que esperar hasta recibir el Espíritu Santo. Ellos no salieron a predicar. Hasta que tuvieran el Espíritu Santo. Hasta que los ocubicentes de ellos murieran. Hasta que el deseo de la carne de ellos muriera. Y la única manera que eso muera. Es comerse el libro. Amén. Porque en el libro están los potenciales. Para que esa carne muera. Entonces los apóstoles no salieron a predicar. Y tuvieron que esperar hasta recibir el Espíritu Santo. Entonces nosotros también debemos esperar. Hasta recibir el Espíritu Santo. Cada hombre de Dios tiene que hallarse con la columna de fuego. Amén. Tiene que hallarse con el Espíritu Santo. No simplemente una emoción. Hoy me le pararon los pelitos. Hoy qué lindo lo que dijo el hermano. Me puso tan nervioso que todos los pelitos. Miren la carne. Me le puse como carnecita de gallina. Esto no es por un tiritoncito. Ni un ají. No, no, no. Esto no es por eso. Número uno. Ir a la palabra. Número dos. Tomar esa palabra. Y número tres. Comerse esa palabra. Esa es la razón. Dice el profeta. ¿Por qué no estoy de acuerdo con el protestantismo? Dice. Y con la manera de las iglesias denominacionales. Porque enseñan cosas muy contrarias a la palabra. Viven llenos de dogmas. Llenos de traiciones. Fábulas religiosas. Pero allí no hay nada de realidad. Dios dijo que estaba en su palabra. Y él está en su palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Ese verbo era Dios. Esa palabra estaba con Dios. Esa palabra era Dios. Entonces yo soy un adorador de la Biblia. Y ustedes también son adoradores de la Biblia. Y la única razón de nuestra existencia en su palabra, hermano, es permanecer en ella. Si no, todo lo demás es arena movediza. Son pantanos de muerte. Usted va a lo mejor caminando. Y en el pantano, hermano, no solo tiene pura agua. Hay ciertos pedacitos de terreno. Pero de repente resbala. Y usted cae allí. Arena movediza. Pantano. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, usted no está parado correctamente en la palabra. Ahora, cuando la novia toma y se come esa palabra revelada. No simplemente una palabra. Sino una palabra revelada. Número uno. La vida suya comienza a ser limpiada por el fuego santo de Dios. Amén. Hombre de Dios que están aquí. A mí me pudiera dar nombre. Pero a veces por no causar celos. Porque también existe una iglesia celosa. Pero que no son celosos de buenas obras. Sino que son celosos de celos carnales. Si yo pusiera como ejemplo a nuestro hermano Juan. Pues entonces algunos tienen celos de eso. Y como yo que llevo tanto tiempo. Nunca dice algo bonito para mí. Pero uno toma eso bajo la inspiración. Un ejemplo. Cuando la novia toma y come la palabra revelada. Número uno. Amén. La vida. Tu vida es limpiada por el fuego santo de Dios. Tú tomaste la palabra. Tú eres novia. Tomas la palabra y te comes esa palabra revelada. Pues no puedes seguir siendo un sucio. No, no puedes seguir. No hay manera de seguir siendo un sucio. No hay manera de seguir siendo amante de las cosas del mundo. O la influencia del mundo. Y cosas del mundo. Amén. Atavio. Cosas mundanas. No hay nada de eso sobre ti. Porque tú eres una vida humilde. Una vida sencilla. Número uno. Amén. Cuando tú comes esa palabra revelada. Amén. Tu vida es limpiada por el fuego santo de Dios. Tu vida es limpiada por el fuego santo de Dios. Número dos. Tú llegas a la iglesia solo para adorar a Dios. Tú no vienes aquí para criticar. Tú no vienes para mirar quién vino, quién no vino. Tú vienes aquí para adorar a Dios. Porque el pastor viene aquí para predicar la palabra a los adoradores. Y entonces tú entras aquí y tú comienzas a levantar las manos. Y tú comienzas a adorar a Dios. Y tú bendices a Dios. Amén. Número tres. Amén. Cuando la novia Toby come esa palabra. Número tres. Tú sabes que eres un adorador. Amén. Y un adorador hallará la plenitud de gozo. Amén. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Entonces cuando nosotros adoramos estamos en tiempo de limpieza. Y mientras nosotros le adoramos construye tu trono. Amén. La adoración santifica. Amén. Cuando nosotros cantamos ese canto Señor. Amén. Cuando cantamos ese canto algo pasa. Entonces cuando nosotros adoramos a Dios. Amén. Eso te santifica. Amén. Porque la adoración. Amén. Hermano. Que nosotros hacemos con Dios. Amén. Es un tiempo de limpieza. Amén. Y mientras le adoramos. Él construye su trono. Amén. La adoración santifica y lava al pecador. El compañerismo fraterno es bueno. El compañerismo en la iglesia es muy bueno. El compañerismo entre manos es muy bueno. Pero nunca debemos dejar de adorarle a Él. Debemos siempre magnificar su nombre. O magnifica al Señor. Él es digno de adoración. Nunca debemos dejar caer. Amén. En la profunda pobreza respecto a la adoración. Debemos ser ricos para adorar. Creyente, la adoración es la acción más elevada de todas las cosas. Cuando alguien adora, ese es amor extremo. Amor en extremo. Te adoro. Ya no es te amo, te adoro. Es un amor extremado. Y a Dios lo adoramos. No adoramos hombres, no adoramos mujeres. Adoramos al Dios Todopoderoso. La adoración hace sentir a Dios. Dios. Cuando tú adoras, Dios se siente Dios. Hay una adoración privada. ¿Y la adoración para qué sirve? Número uno. Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Ojo. Número uno. Venimos aquí para expresarle a Dios nuestro reconocimiento. Y nuestra gratitud. Amén. A eso venimos aquí. Levantamos las manos. Le damos gracias por el trabajo. Le damos gracias por la familia. Le damos las gracias por nuestros hijos. Le damos gracias por nuestros padres. Le damos gracias por la iglesia. Le damos gracias por el espíritu que hay aquí. Le damos gracias por lo que nos gobierna a nosotros. Porque no es el espíritu de Carlos Cañete. El espíritu santo es Dios. Amén. Sin nombrar ningún caballito de batalla. Sino dando simplemente la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces tú vienes aquí a expresarle a Él el reconocimiento. Tú reconoces que Él es bueno. Tú reconoces que Él es maravilloso. Tú reconoces que Él es grande. Tú reconoces que Él es tu Dios. Y tú tienes gratitud para Él. Por eso levanta las manos. Por eso tú haces expresiones de voz. Aleluya. Número dos. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Número dos. Venimos aquí para agradecerle a Dios. Con acciones de gracia. Gracia, gracia, gracia. Entonces Él es sumo sacerdote de tu confesión. Lo que tú estás confesando. Él está intercediendo. Y número tres. Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Número tres. Venimos aquí para orar por cada uno de nosotros. Venimos aquí para orar primeramente por mí. Usted ora por usted. Quiero decir por usted. Yo vengo aquí para orar por mí. Vengo aquí para orar por nuestra familia. Vengo aquí para orar por nuestros hermanos. Vengo aquí para que todos seamos unidos en la fe. Para que seamos uno en el Señor. Dicen amén. Entonces hermano es muy importante reconocer cuán necesario es tener revelación de adoración en la vida del creyente. Es necesario tener revelación de adoración en la vida del creyente. Tú no puedes estar aquí. Amén. De brazos cruzados. Tú no puedes estar aquí sin hacer algo para Dios. Amén. Porque tú tienes revelación. Amén. Tú sabes. Tienes revelación en tu corazón. Amén. Tú sabes lo que Dios ha hecho contigo. Y cuando tú le adoras a Él. Dios está satisfecho. Los adoradores hacen sentir a Dios. Dios. Aleluya. La adoración. La adoración para los supuestos cristianos. Supuestos cristianos. Comilla. Amén. La adoración para los supuestos cristianos. Ha llegado a ser pesada. Ha llegado a ser aburrida. Ha llegado a ser canzona. Y ellos dicen. ¿Para qué gritar? ¿Para qué saltar? ¿Para qué ser fanático? No tengo ganas de adorar. No lo siento a ser. Porque eso ha llegado. A ser canzón para ellos. A ser pesado para ellos. Pero nosotros los creyentes. Adoramos con discernimiento. Nosotros tenemos discernimiento. En lo que adoramos. Número uno. Cuando tú vienes aquí. Tú tienes que pensar. En la letra que cantas. Como hati ray. Te está pensando. En lo que es hati ray. Hati ray dijo. Mano bragan esa es la pura verdad. Y Espíritu Santo vino Dios. Porque ahí había un creyente. Y dijo hati. Pide lo que quieras. Y te será hecho. Si pide un millón de dólares. Un millón de dólares te cae aquí. ¿Qué pido hermano bragan? A ti tus hijos. Y ella dijo. Mano bragan mis hijos. Y no dijo el Señor. Te los doy. Porque la omnipotencia de Dios. Estaba morando en ese hombre. Porque allá había un abismo. Y aquí estaba otro abismo. Entonces tú estás cierto de Dios. Tú sabes lo que canta. Tú sabes lo que estás oyendo. Tú estás oyendo una palabra. Poderosa. Que te trae la liberación. Que te está hablando un abstracto. Que te está hablando un título de propiedad. Que te está hablando que los apóstoles fueron allá. Y tú me arruiné ese abstracto. Que te está hablando que la tierra es tuya. Y que el Satán la tiene. Pero tú tienes el título. Y tú puedes venir a reclamarla. Número dos. Cuando tú adoras con discernimiento. Tienes que estar cierto. Que tus peticiones serán oídas. Y que Dios te dará lo que tú quieres. Porque lo que tú estás pidiendo. No es para el beneficio tuyo. Sino para el beneficio de la obra de Dios. Para el beneficio de tu familia. Para el beneficio de tu hermano. Y número tres. Tú debes estar cierto. A quien estás adorando. Y nosotros estamos adorando aquí. Al verdadero Dios. A la vida eterna. Estamos adorando a Jesucristo. Al gran Dios Todopoderoso. Que vino a dar su vida por mí. Y eso es lo que yo adoro en esta hora. A Jesucristo. El mismo de ayer. Y hoy. Y por los siglos. Pájaro raro. Mensaje de pájaro raro. 31 de mayo 64. Y nosotros sabemos que tú estás aquí. Eso es por eso que le adoramos. Porque él está aquí con nosotros. Señor te adoramos. Señor te alabamos. Amén. Te ruego Dios. Que mantenga la enfermedad alejada de ellos. Saca la enfermedad lejos de ellos. Mantén al enemigo. Al otro lado del río. Te ruego Señor. Que estés con ellos. Así como hiciste con Moisés. Cuando cruzaron ellos el mar. Así como hiciste. Aleluya. Con Josué. Cuando cruzó el Jordán. Así yo te ruego que estés con ellos. Entonces eso debería de ser. El Espíritu Santo entrando en nuestra vida. Y usted sabe. Ellos tienen una tradición. Que se comen el pavo. Como una tradición. En cierta fecha. Allá ellos compran pavos. Y todos comen pavos. Porque comen pavos. Como los antepasados comían pavos. Y el profeta Dios dice. Si pudimos comernos un pavo. Como nuestros antepasados lo comieron. Deberíamos también recibir el Espíritu Santo. Como lo recibieron los antepasados. Pero a veces queremos comerlo el pavo nomás. Y no queremos recibir el Espíritu Santo. No una tradición. Amén. Sino un mandamiento de Dios. Deberíamos recibirlo. O si no. Somos combustible para ser quemado. Porque el único que no puede ser quemado. Es el Espíritu Santo de Dios. En ese librito abierto. Hay más que dones. Allí está toda la vida del Cordero. Pentecostales querían dones. Pero no. 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 No procuraron recibir la vida de los dones. Solo querían brincos. Solo querían saltos. Solo querían llantos. Amén. Pero ellos no querían morir a esa vieja naturaleza. Y la única manera de morir a esa vieja naturaleza. Es recibir el abstracto. Es recibir el Espíritu Santo. El don. ¿Qué es lo que? Un regalo. Amén. Ahora Dios le ha dado a ustedes un don inmerecido. Eso es muy bueno. Ahora recibir un don de sabiduría. Y verificar siete columnas. Eso es muy bueno. La palabra del ángel. Eso es muy bueno. Amén. El libro. Esa palabra es agradable. Fragancia de la rosa de Sarón. Pero Dios no ha dado a nosotros un don inmerecido. Y Satanás no puede retenernos nada. Porque yo y tú somos herederos de todas las cosas. Ellas me son dadas a mí. Yo soy heredero. Diga conmigo. Ellas me son dadas a mí. Yo soy heredero. Y puedo reclamar todo lo que me ha sido prometido. La tierra es mía. No será por algo que yo pueda hacer. Sino que es un don inmerecido. Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque en este día. Me voy a mi casa. Mirando el Calvario. Que allí en ese lugar. Quedó esa boleta. Del abstracto. El título de prevedad. Un don inmerecido. Y eso me hace adorar y bendecir. Oh. Mientras vienen los músicos. Alabado sea Dios. Oh Padre bendice a los que están en YouTube. Bendice a los que están en Facebook. Bendice a los que están allí. En Via Zoom. Bendice a los que están aquí en la iglesia. Bendíselo a todos.